Es un gusto para nosotros recibir, como lo decíamos temprano en la mañana, a Álvaro Rodríguez Hunter, conocido en el ambiente nuestro como Chacho. Es un gusto recibirte. Muchísimas gracias Fabricio y muchas gracias por recibirnos y siempre abriendo las puertas a estos nuevos desafíos que se vienen. Bien, yo te cuento, esto es como un puntapié inicial, por eso te invité para hacerte algunas preguntitas. Vamos a tener varias de estas. ¿Cómo no? Camino a la interna. Pero queríamos conocer, nos enteramos que el asesor, el joven asesor económico de Carlos Enciso y de la gestión Enciso, contador joven que ha de alguna manera fundamentado con su accionar la confianza en el pájaro y en lo que es la agrupación y en el entorno nacionalista, un entorno no tan fácil como algunos creen, pero no me imaginé que tan joven decidieras tan rápidamente bajar a la arena política para salir a disputar con votos, nada, en un sistema complejo, que es el sistema político. Sí, yo pienso que hay momentos en la vida que uno los desafíos los tiene que afrontar. Siempre me guié un poco por lo que me parecía, hice siempre lo que me parecía desde que arranqué a estudiar hasta que terminé de estudiar y después hice siempre lo que quise. Y bueno, se presentó esta oportunidad, fue al revés de cómo uno venía actuando siempre. Hasta el día de hoy yo hacía lo que me parecía y bueno, en esta vez se acercaron un montón de dirigentes, vamos a decir fuertes de la agrupación Manuel Oribe, a plantearme y a proponerme sacar una lista y bueno, a mí me encantó el desafío y redoblé la apuesta, empecé a trabajar y bueno, gracias a un montón de gente, o sea, los más cercanos dentro de la agrupación, como pueden ser dirigentes fuertes de Capilla del Sauce, de Nico Pérez, Daniel, Luis, la doctora Yudice, hay un cuerpo de gente que fue el que le dio el puntapié inicial, me dijeron vos tenés que largarte, tenés que largarte, y ahí estábamos recorriendo todo el departamento y para satisfacción de uno, la verdad muy bien, porque venimos ya teniendo dirigentes en todos los pueblos, así como en la ciudad, y también contando cuál es el objetivo. ¿O sea que ya estás recorriendo? Sí, sí, ya estoy recorriendo todo el interior y por suerte, si no me equivoco, ya tenemos dirigentes en todos los pueblos y localidades del interior. Mirá que bien. La verdad que sí. Ah, ¿no sabías que ya habías dado el puntapié? Sí, sí, sí. Si bien lo he largado oficialmente, pienso hacer algún acto oficial próximo a fin de año para presentar a todos los dirigentes, que obviamente no voy a nombrar para no olvidarme de ninguno. ¿Pero hay varios? Sí, 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 hay dirigentes que acá te vienen muy seguido, por suerte. Mirá vos qué bien. Sí, sí, sí. ¿Y por qué es impronta? Bueno, hay temas que yo quiero instalarlo y quiero discutirlo y que me parece que es bueno que alguien se meta en ciertos temas, ya sea para la interna mismo se discutan, como para instalarlo en un programa de gobierno del pájaro, primero en el DALE, porque hay que tener presente una cosa, digo, si bien yo salgo a la arena política con el pájaro arriba, la fuerza y el que tiene los votos y el que manda y el que está sobre todo esto es el intendente enciso. Después nosotros podemos laburar, podemos ir, tener algún votito y acompañar, pero realmente el que está arriba de todo esto es el intendente. No hay que creérsela, digo, la prueba está, digo, se han ido figuras importantes de la agrupación y la agrupación sigue más fuerte que nunca. Ya dio una gran pelea la elección de jóvenes y fue demoledora, y ahora en la interna yo pienso que va a ser igual. Entonces, digo, creo que hay que seguir fortaleciendo eso. Y a su vez tengo la propuesta personal de instalar ciertos temas en agenda que quiero que se discutan, que estoy abierto a cuáles sean las soluciones, pero hay temas que realmente me preocupan. Y de cara a una elección interna, por lo menos voy a dar la pelea para que el intendente me apruebe ciertas cosas y si está de acuerdo, también trasladarla a nivel nacional. Hay temas que realmente me preocupan. Me gusta la impronta, pero sigo sorprendiéndome igual con algunas cosas, Álvaro, debo confesarlo. Cuando Pájaro Enciso te contrata como asesor, nos sorprendió tu aterrizaje en la intendencia, joven profesional. ¿Tenías en mente esto que está ocurriendo? No, la política siempre porque desde niño estoy... No tuviste forma. Estoy yendo y me encanta. Participar en una intendencia, la verdad, tan pronto no lo tenía sobre la mesa. ¿Y esto menos? No, esto yo pienso que yo lo veía, no lo veía en un futuro tan cercano porque claramente no pensé ocupar ningún cargo ni a su vez tener ciertos desafíos que creo que me hicieron que hoy esté saliendo de la arena política porque si me hubieran puesto en un lugar y yo no hubiera dado la talla, creo que claramente no tendría ni que salir. Estaría en mi casa o en la inmobiliaria trabajando y agradecido por la oportunidad que me dieron. Pero gracias a Dios la circunstancia y el apoyo del intendente hicieron que ciertos proyectos fueran bastante bien y entonces digo, desde la agrupación creo que algunos dirigentes vieron con buenos ojos y bueno, yo también recojo el guante y me gusta el desafío. El chacho tiene la posibilidad de haber mamado durante mucho tiempo y haber madurado el hombre político en su casa con raíces diferentes, ideológicamente diferentes. ¿Es importante para un joven tener en el seno de un hogar a un papá ideológicamente definido y a una mamá diferente a papá ideológicamente definido para mamar temas diferentes y buscar un equilibrio en lo que es la idea política? Sin duda la idea la hacemos cada uno y por eso digo, en mi casa se discute siempre, pero lo más importante de todo es la tolerancia, que es lo que tiene que haber tanto dentro de la agrupación, dentro del partido como para afuera del partido. Que ven y con esas raíces tolerantes. Entonces es parte de, a veces cuando se dan las discusiones políticas, en canales y radio que parece que es el fin del mundo, no, discutamos de política, pero terminó y tenemos que seguir siendo amigos como siempre y eso es lo que se pregonó siempre en mi casa, es la discusión... Si no se hubiese separado papá. No, si no ya estarían, ¿sabes cómo? Estarían... Pero es importante para tu desarrollo personal... Y claro que sí. Porque indudablemente ideas buenas hay de todos lados también. Exactamente y a veces aprendes más del lado contrario que del lado mismo porque a veces son más las coincidencias que podés tener, como en el caso de mi viejo, 25 años la intendencia, que con la vieja que está del otro lado, pero también a veces esa crítica que te hacen del otro lado también hay que saber... Te hacen ver y... Exactamente y uno, si bien es joven, también a veces se quería apresurar o ver las cosas de una manera diferente que la verdad con el tiempo te das cuenta de cómo eran las cosas. Y sentís que esa base es importante, ¿verdad? Y sin duda, sin duda. Yo pienso que si vos no salís con una base fuerte, está tu vida en la política limitada porque vos podés estar en una elección, tres meses, seis meses, pero si vos no tenés algo de fondo, propuestas de fondo, encarar la cosa de manera seria, la gente a la larga se da cuenta. Y creo que lo interesante de esto es que se puede hacer. Y a mí es realmente lo que me gusta. Sí, si vos me decís una elección interna, ¿qué vas a hacer? No. Pero por lo menos me voy a instalar cuatro o cinco medidas en un programa de gobierno. Que digo, ya las tengo pensadas. Hay temas que me estoy apoyando claramente en gente que realmente puede saber. Y quiero que se instalen. Yo que sé, hay temas que son sensibles. La tercera edad es un tema que es sensible. ¿Qué vamos a esperar para encararlo? Hay que encararlo hoy. Porque si el día de mañana se llega a ganar el gobierno nacional, no se puede esperar un año para ver qué se hace. Al otro día tienen que estar las medidas. El 23% de la población es mayor de 65 años. ¿Qué idea hay a nivel del gobierno nacional de dependencia? De un montón de temas que no se puede hacer. Y así atacar un montón de extractos de la sociedad que creo que están desatendidos. A mí me preocupan mis generaciones. ¿Por qué? La generación de Braulio. Y porque la generación hasta 35 años, hoy, antes era el éxodo de lo rural a la ciudad. Y de la ciudad a Montevideo. Hoy no es solo el éxodo de la ciudad a Montevideo y se capacitan. Ya están pensando en irse del país. Entonces, ¿qué política hay para tratar de retener esas personas que son formadas para que vuelvan a la ciudad de Florida? No hay. Entonces, ¿tenemos que trabajar en ese sentido? ¿O un profesional que recién se recibe? Un profesional que recién se recibe. No tiene casi trabajo y tiene que aportar la caja profesional. ¿Tiene un año solo pagando la mitad de la cuota? ¿Dónde hay una política que fomente? Bueno, hasta que vos estés fuerte profesionalmente, ya sea a los 30 años, 32 años, 28, podemos discutir. Pero hay que ir a políticas de fondo, que me parece que eso es lo que un poco se ha perdido de vista. Yo te he visto trabajar mucho a través del proyecto del hipódromo, del CIN. Y la creación de una fuente de trabajo, que hoy veo gente trabajando. ¿También es una preocupación? Y claro, la fuente de trabajo es una preocupación. Hay gente que está quedando excluida del sistema. Hay que ver cómo se la incluye. Pero mirá que no es el tema ese solo. Hay temas de, digo, se lo propuse al mismo candidato, a precandidato, a Luis. Hay temas como pueden ser el cáncer. Que, digo, obviamente lo viví en forma personal. Pero hay experiencias. ¿Qué tenemos que salir a buscarla? No puede ser que en Italia tengamos un instituto de tumores, que es donde se centralicen todos los tumores y todos los pacientes tengan un tratamiento de todos los médicos y acá haya un Ateneo en el Pereira de Rosel, otro en La Española, otro en Comef. ¿Cómo puede ser? Vamos a centralizar los medicamentos de alto costo. Eso tiene que ser una propuesta del Partido Nacional. Tiene que haber un fideicomiso. Que ya sea con un aporte del FONASA o ya sea cobrando un ticket dentro de cada orden para financiar esos medicamentos. O tenemos que esperar, como está pasando hoy, que se inicie en decena de juicios, el Estado los pierde, te va a pagar plata y algunos de esos pacientes ganaron el juicio después que fallecieron. No. Tenemos que ser prácticos. Y me parece que hay cuatro o cinco temas que la verdad quiero atacar, quiero proponerlo en la campaña. Y bueno, si el día de mañana de esas cuatro o cinco ideas hay dos por lo menos que se llevan a cabo, me voy a sentir orgulloso, me voy a sentir satisfecho. Y si me va bien, seguiré. Y si no, seguiré apoyando desde el costado al Intendente Ciso. Pero la verdad, creo que eso es lo que ha hecho que los dirigentes del interior del departamento me escuchen y ya me digan, mirá, te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque creo en esto, esto y aquello. Y bueno, ahí estoy, en esa lucha estoy. Y también porque tengo la convicción que la competencia a nuestra agrupación y al partido la ha fortalecido. Más allá de que... La competencia interna. Exacto, exacto. Álvaro, ¿hay apoyo familiar detrás de esto? Es decir, le pregunté al viejo, a la vieja y también a mi pareja. Y claro... Me voy a tirar a un lugar complejo, ¿no? Sí, sí, claro que hay apoyo familiar. Y lo primero que te preguntan es, bueno, ¿quién te lanzó? Y bueno, ahí uno le cuenta, mirá, tal, 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 tal. Ah, bueno, pero no está saliendo regalado. ¿Te dice? Sí, claro, entonces voy al agua. Obviamente en casa tengo, pero a la vieja no le puedo pedir una cosa que ya sé que en 50 años no la hizo y no la va a hacer. ¿Apoyarte? Es votarme, pero sé que me va a apoyar y cuando haya que tirarme la breja me la va a tirar también. Lógico, lógico. Pero sí, el apoyo está ahí y es fundamental. No me va a votar, mamá. Álvaro, no podemos hablar de ningún dirigente. Podemos hablar de la interna en sí. Vas a ir vos. ¿Y quién más sabe ya qué va dentro de la interna de la agrupación? ¿Va Macarena? Que ya lo dijo públicamente. Va a ir Macarena, va a ir Marcos y va a ir Fernando Carreras con las hormiguitas. Esas son las listas. ¿Cuatro? ¿Solo cuatro? Y bueno, por ahora cuatro. Y después por afuera de la agrupación va a ir Germán La Pasta, va a ir el Tano Stopinji y bueno, no mucha cosa más. En la agrupación cuatro. Sí, después dentro del sector Dale va a haber dos listas más. Y bueno, después también estará una lista de La Rañaga y una lista del diputado Horacena. Bien. Álvaro, es interesante hablar contigo de política. Es bueno. ¿Y te animás? ¿Qué edad tenés? Veintinueve. Sos de los pocos blancos que se anima a enfrentar con fundamentación a cualquier opositor. No todos se animan. Y yo pienso que dentro del respeto vamos arriba a todos. Bueno, tuvimos casi para debatir. No sé si te acordás hace un tiempo. Y bueno, siempre que sea dentro del camino del respeto, yo estoy abierto a lo que sea. Camino a esta interna voy a invitar a los cabezas de lista para hacer una mesita redonda también, obviamente. ¿Cómo no? Pero te veo como una impronta de no achicarte, de ser un hombre joven, pero no necesariamente un hombre no capacitado para fundamentar ideológicamente lo que dice. Sí, sí. Aparte, obviamente, vamos con el caballo del comisario. Tener al intendente enciso siempre atrás apoyando, dando una mano, siempre es importante. Es más fácil. Y sin duda, hoy los dirigentes... ¿Aconseja mucho? Y claro, aconseja y cuando te tiene que decir, mirá, para este lado no vaya, él elegantemente te lo hace saber. Sí. Tiene su forma de ser, pero la verdad yo tengo una excelente relación y muy contento de haber tenido esta experiencia. Ya sea lo que pase, pero muy contento por la forma de trabajar que tiene. Álvaro, ¿no podemos definir ni siquiera nombres de apoyos primarios en Florida como importantes? Sí, digo, todavía no quiero nombrar, porque para eso voy a hacer un lanzamiento, pero sí hay dirigentes importantes, tanto del Pro Español, del barrio Cruchet, después tenemos, yo qué sé, desde Berrondo, 25 de Mayo, Cardal, 25 de Agosto. ¿Cuándo es el lanzamiento? 6 de Octubre, posiblemente estamos pensando. Con todos los dirigentes. ¿En la agrupación? Todos los dirigentes. ¿Dentro de la agrupación o vas a tener un comité? No, vamos a tener un comité, posiblemente en el Prado Español, en Beltrán y 19 de Abril, que posiblemente lleve el homenaje a un dirigente barrial como es Omar Caravaggio, que bueno, es una impronta que fue un poco propia, pero un reconocimiento que la verdad creo que se lo merece, por lo que haya luchado y hecho por el barrio, y bueno, vamos a estar ahí apoyando. Obviamente con un apoyo muy fuerte y más que nada, y ya te darás cuenta de lo que es la zona este, vamos a decir del departamento, llámese Freymarco, Cazupa, Capilla del Sao, Cénico Pérez. ¿Has recorrido todo eso? Sí, 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 estuvimos en Cerro Chato también, digo, vamos a estar, y vamos a seguir recorriendo, digo, en la cancha vamos a estar. ¿Y qué es luchar internamente contra gente tan cercana como Macarena Rubio, por ejemplo? Sí, no, yo pienso que, digo, obviamente las luchas pueden ser diferentes, yo tengo un perfil que capaz que es completamente diferente a lo que puede ser el de ella, y por eso creo que la agrupación de esos se va a nutrir, pero sí, obviamente los dirigentes tendrán, algunos apoyarán a un muchacho joven que va a salir y que está con tales ideas, y otros capaz que acompañan a Macarena por 10 años de secretaria general, persona respetada que ha ganado su lugar también dentro de la agrupación, como también Marcos que tiene 15 años ya plebiscitándose. Totalmente, totalmente. ¿Cómo ves el futuro del Partido Nacional en Florida, teniendo en cuenta las demás listas, no? Hablamos de una interna y luego hablamos de, a nivel nacional, las listas que representan, dos condales, bueno, pero la postura de la agrupación, Manolo Oribe, lo de Cayetano, lo de Germán La Pasta, lo del mismísimo Jarosena, ¿cómo ves? Yo veo una agrupación muy fuerte. ¿Muy, muy fuerte como la veo yo? Muy, muy fuerte, sí. La dos veces. Que creo que, digo, va a ser muy fuerte, pero también el sector dale, creo que va a arrasar, porque... ¿En Florida hablamos, verdad? Sí, sí, en Florida, en todo el departamento va a ser contundente, porque también son 10 años de gestión. Pero está bien, me hablás de dale para las nacionales, ¿verdad? Sí, dale para las nacionales, pero también sumando tanto las listas de la agrupación, como las que están por afuera, que también, digo, forman parte de... Si bien no están en la agrupación, forman parte del grupo. Germán La Pasta, Cayetano. Exacto. Y a su vez va a ser una base importante para lo que va a ser una elección departamental y para definir los candidatos de intendente, ¿no? Porque no olvidemos que los convencionales de la interna van a tener que decir el candidato es tal o es cual. Y bueno, creo que también en la interna va a ser de las internas más importantes, porque ahí cada uno va a pelear por tener su propio candidato, ¿no? Qué bien. Que obviamente, en lo que es personal, yo voy a acompañar el candidato de intendente que obviamente marque el actual que es el Pajaro Enciso. Digo, si es Guillermo, si es Macarena, si es el que sea, yo voy a acompañar. ¿Soy quién es ella? No, tengo alguna percepción que puede ser Guillermo, pero pienso que todavía falta tiempo y cualquiera de los candidatos que andan en la danza de nombres más fuertes pienso que son buenos candidatos. Ya quedaste bien con todos, también sos correcto políticamente hablando. Y lo que pasa es no quedar bien con todos. La realidad es que me llevo bien con la mayoría, entonces digo, mal no me llevo con ninguno, pero alguno puedo tener más predisposición a apoyarlo o no. Pero obviamente, claro, pienso que la opinión del intendente va a ser fundamental para definir eso, primero porque el respaldo es del intendente Enciso, no es de ninguno, ni siquiera de los precandidatos, pienso que los precandidatos podrán tener una basecita, pero hay que tener presente que el que mueve realmente es el intendente actual y vamos a tener que hacer una campaña. ¿Lo saben? Claro que sí, claro que sí. Aparte, yo que estoy ya recorriendo de todos lados, lo primero que te dice es ¿estás con el pájaro? Sí. Ah, bueno, entonces vamos, pasamos, vamos a conversar. No me cabe duda. Entonces, digo, eso es fundamental. Álvaro, en los últimos tiempos se ha venido dando paulatinamente, pero cada vez más continuado, expresiones desencontradas dentro del Partido Nacional. Hay una interna que se avizora dura. No hablo de la interna de la agrupación, sino del Partido Nacional. Una interna que se avizora dura en cuanto a expresiones. Hacia, por ejemplo, el secretario de Todos, Florida, Juan Varela, dirigente de primera línea de José Andrés Arosena, dijo acá claramente, entre otras cosas, que cuando se le preguntó por la gestión del alcalde Cayetana Stopinci en Sarandí, dijo, canta muy bien. Me parece que si nosotros no sabemos interpretar e ir a una política un poco mayor en los primeros temas que yo te comentaba, es donde está la debilidad del Partido Nacional. Entonces, si él no sabe interpretar que de la fortaleza de todos se va a nutrir el Partido Nacional y que nos va a necesitar de todos, porque no te olvides que después vamos a tener que ir con uno o con otro. Y si la manera de valorarse uno es descalificar al otro, estamos equivocados. Mostremos la virtud de cada uno y en función de eso no estamos descalificando al otro. Me parece que esas chicanas políticas dentro del Partido Nacional no contribuyen. No contribuyen y no creo ni que les sirva al partido y no creo que estén muy contentos ni siquiera los dirigentes de ellos. ¿Entendés? Porque me parece que en eso no podemos entrar. Si el diputado Arosena se va a plebiscitar, va a salir a la cancha, bueno, que gane las urnas. Que gane las urnas y veremos. Y ojalá le vaya muy bien porque le va a ser bien al partido. Pero no es la forma. Miremos el camino. Sí, Arosena tomaba una distancia desmedida de la agrupación hoy y cada vez con expresiones más públicas, ¿no? O cada vez con más expresiones. Uno se imaginaba que eso pasaba. Pero hoy ya se pone en la palestra pública. Hoy la gente escucha las expresiones de las diferencias tremendas con la agrupación Manuel Oribe. Sí, hay diferencias tremendas. ¿Lo has escuchado? Sí, también, pero cuando también le conviene la gestión, también está de su lado. Entonces me parece que tendría que evitar ciertas cosas, trabajar por el partido, trabajar por su diputación y lograr plebiscitarse y nada más, no atacar. Porque eso no contribuye. A su vez, la agrupación. No olvidemos que diputadora sea la agrupación. Y gracias a muchas de las personas que él está criticando, porque, por ejemplo, tú me mencionabas que Juan Varela critica al alcalde Stopinji, pero sin el apoyo del alcalde Stopinji en Sarandí Grande, él no hubiera sido diputado. Hay que tener presente esas cosas, digo. Me parece a mí que hay que ser agradecido de una agrupación que le dio mucho. Después si él crea una propia agrupación y le va muy bien, ojalá le vaya muy bien. Esta agrupación se han ido personas como él, muchas. Y siempre siguió fuerte como nunca. Álvaro, es más problemático para el partido nacional, la propia interna que la oposición, en Florida, ¿verdad? Y a veces puede ser que sí. El tema es que, digo, tendríamos que cambiar la óptica. A mí me gustaría tener a Juan Varela o al diputado Rosena para discutir de temas para Florida. Tema a nivel nacional. ¿Usted está dispuesto a sentarse frente a ellos? Pero cuando quiera, si son compañeros del partido. Siempre que sea para contribuir, sí. Si es para descalificaciones personales, conmigo acá no cuenten. Yo acá estoy para aportar. Aparte a la gente no le gusta. A la gente le gusta la política. Pero la política de propuesta, no es la política del conventillo. Yo para eso no estoy. Bien claro. Bien claro. Dígame, teniendo en cuenta este lanzamiento del 6 de octubre, ¿pretende posicionarse fuertemente dentro de la agrupación? Sí, yo cuando salgo, salgo para ganar. ¿Sí? Yo no salgo para salir segundo. Después me puede ir bien, muy bien, regular o mal. Pero salgo para ganar. ¿Se siente seguro y confiado? Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Y siempre y cuando, obviamente, siga como viene la ola de dirigentes, que por suerte algunos lo estamos yendo a buscar y otros ya están llamando que quieren que lo visitemos. Entonces eso, la verdad, es una satisfacción, ¿no? Mire usted. Aparte de tener gente fuerte, hay gente que a veces no está en listas, vamos a decir, no está en primera plana, pero que políticamente tienen una manera de trabajar y una fuerza que realmente a uno le dan satisfacción. ¿Tiene referentes barriales? Sí, 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 sí. Bueno, ya te comentaba, el comité se va a llamar Omar Carvallo, que es más referente que un tipo que ha luchado por el barrio y que vaya así, bueno, presidente de la comisión. Mire usted. Así han suscitado algunos problemitas con Adiós últimamente. Se lo tiro porque, como está ahí también, es uno de los temas que ha tenido más mediatez en los últimos tiempos, por lo menos acá, en índices y vueltas entre la Junta Departamental y el gremio. ¿Cómo ha visualizado ese tema? Yo pienso que es un tema complejo. Se ha querido politizar un tema que para mí tendríamos que dejarlo de lado. En lo que es negociación siempre nos fue bien. Es más que nada temas que la verdad no mueven la aguja, a la gente no le interesan. Y creo que en el fondo del asunto hay más puntos que estamos de acuerdo que en desacuerdo. El tema que a veces se generan ciertos hechos públicos que dejan un poco que desear. Yo soy de la idea de esas cosas, bajarle el perfil. Y bueno, prefiero una política un poco más porbalta. Y no tanto, es todo un sábado, chico que alguien, la verdad, es algo que me gusta. Le ha tocado al presidente actual de la Junta Departamental, Ignacio Costa, lidiar con este tema lo ha venido haciendo con una altura determinante en cuanto a la investidura que representa en otro momento. ¿De él? ¿Se escucha suave? Determinante en cuanto a que viene llevando, debo confesar que muy acordemente, también opina como usted, de bajar un poco, pero tiene que lidiar con el tema. Tiene que lidiar con el tema y de esa forma está pasando también por un momento político determinante en cuanto a tener que soportar embates, ¿no? Pero ha tenido que salirle el cruce al presidente de Adión. Sí, pero yo soy una de las personas que en el Tato vi que podía, si bien él mismo me ha comentado que mucha gente tenía un poco de duda de cómo iba a ser su accionar como presidente de la Junta, dado su perfil un poco combativo que tenía. Pero la verdad yo desde un primer momento le tuve fe, lo apoyé, le di para adelante y la verdad estoy contento de cómo se viene desarrollando y pienso que es el camino a seguir. Digo, capaz que puedo tener algún matiz en alguna declaración o no, pero la verdad pienso que va a ser un muy buen presidente de la Junta. Yo sé que usted es un hombre de confianza del pájaro en CISO y es un hombre de confianza de la gestión en CISO. Ha sido un fiel representante y ha trabajado, lo conozco, desnudadamente por ello. Por eso se lo pregunto. Se va a sonreír, pero se lo pregunto igual. ¿Quién es el nuevo director de transito o directora? No, todavía no lo sé. Sinceramente no lo sé. Se la pregunta. Sé que hay varios trascendidos y gente que puede resultar polémica o no, pero realmente no lo sé. Creo que no está todavía el nombre. Bien. Porque se lo pregunto, porque es una pregunta que me hacen diariamente. Sí, sí. Yo bajo el canal y la gente me dice, ¿quién es el director de transito? Y debo confesar que esta vez no lo sé. Mirá que a veces tenemos más información vos que nosotros. A veces sí. Pero en esta no, por eso se lo pregunto públicamente. No tengo ni idea. Pero ya se va a saber la semana que viene, posiblemente. Sí, ya hay un director de transito. Bien. ¿Blanco? No sé. La verdad no sé porque no lo conozco. ¿No? No sé. Porque no lo conozco, no lo... En realidad no sé si ya está del todo definido, no sé que anda en una danza de nombres. ¿Cómo lo podés saber vos? Nada más. Álvaro, ¿opina lo mismo? ¿Ha visto sufrir al pájaro enciso en el camino senatorial? En el camino hacia el Senado, hacia esa candidatura. ¿Lo ha visto sufrir también sufriendo un poquito de embates de la interna misma nacionalista? Y yo pienso que sí. Lo que pasa es que si uno hace una radiografía del Partido Nacional, hoy qué dirigentes tienen un futuro como lo puede tener el pájaro enciso si sigue con este camino. Ninguno. Que el errorismo no es renovación. Javier García puede ser un excelente ministro, pero no le veo. Y el pájaro enciso es la única figura de recambio que está surgiendo del interior. Y obviamente, obviamente, piedra en el camino va a tener. Pero mirá que él se va a dar maña para esquivarla y no tengo ninguna duda que va a llegar. ¿Va a ser senador? Él va a ser senador. Sí. Él va a ser senador. No tengo ninguna duda. Y a su vez tiene una virtud que no la tiene ninguno, que se llama gestión. Los otros pueden discutir cómo se hace tal cosa, pero el único que sabe cómo se hace es el intendente, porque es el único que tiene gestión. Entonces, digo, creo que si él sabe mostrar lo que ha hecho y trasladar la gestión al resto del país y mostrar las cualidades que él tiene de trabajo en equipo, de centralización y un montón de temas, pienso que él no tiene techo. Que esto, si esto del Senado va a ser un paso para una precandidatura dentro de... No en esta elección, pero la que viene es precandidato. ¿Al presidente? Sí. Es una convicción mía. ¿Sí? Sí. Sí. Y la prueba está. No sé si viste la entrevista con Emiliano Cotelo el otro día, en el 12. Fue sensacional. Y yo me quedé, la verdad, con un orgullo de que sea el intendente de Florida. Porque discutiendo un tema de seguridad, que algunos discuten, está bien, está mal, pero si no hacemos algo diferente, los resultados van a ser los mismos. La única manera de que los resultados cambien es si hacemos algo diferente. Está bien, no va a ser la solución magnífica, pero algo hay que hacer. ¿Qué vamos a seguir? Todos los días prendemos la tele y todos los días es un horror. Entonces, por lo menos, vamos a discutir. No descalificar porque es una propuesta de alguien de otro partido. No. Vamos a meterla para adentro, vamos a discutirla. ¿Se está cuidando físicamente, Álvaro? No, no, pero ya estoy arrancando. No, no, si vengo comiendo y tomando Coca-Cola, es bravo. No, porque lo veo bastante bien. Los que llegan al sistema político y comienzan a trabajar en el, no sé si por reuniones determinantes engordan todos. Y bueno, ¿a usted lo veo todo? No, 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 ayer estuve a consultita por ese tema, vamos a tratar de aflojarle porque venimos mal. ¿Sí? Sí, sí, aparte me encanta comer. Cuéntenle a la gente algunos temas que son interesantes teniendo en cuenta la juventud que usted tiene. Porque usted es conocido en su ambiente, pero ese no es el mundo. Uno cree que el mundo es el ambiente de uno. Usted es casado. No, soy soltero, tengo novia hace 11 años, ya, una vida. era tiempo. Sí, Capacá que la pregunta era, era otra, era, Álvaro no será tiempo de casarse. Y bueno, bueno, mirá que si me está escuchando hoy durmo afuera, ¿no? Pero, pero, sí, ya conviven pareja. Sí, ya estoy conviviendo y bueno, es algo que posiblemente se venga. Su casamiento. Sí, vamos a ver si después le des lesiones o por ahí. Vamos a tener que ir. Debe estar rezando a ella de que le vaya bien en la interna, porque eso alegra y lo que alegra. Igual si le condiciono a eso, usted podrá imaginar que mañana no estoy... No, no, eso entre usted y yo. No se va a enterar nadie, quédese tranquilo. Eso tiene que ser, o tiene que ser. ¿No tiene hijos Álvaro aún? No, 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 todavía creo que me faltan un poco algunos desafíos personales para poder después encaminar esa etapa, porque esto es la política, es precioso, pero para hacerlo me gusta dedicarle. A su vez uno tiene la intendencia y a su vez tiene una inmobiliaria. Entonces, la verdad, hoy trabajo todo el día y de tardecita lo que estoy haciendo, antes me iba a tomar mate, ahora me voy a recorrer y a escuchar un poco de gente. Que es la verdad. Usted perdóname que yo ingrese en la parte humana, pero siempre es importante, repito, más en los noveles jóvenes, este recambio generacional, es importante tener con quien conversar metódica, fundamental y planificadamente. me gusta a mí. Pero, ¿ha pasado por un momento duro en su vida en estas últimas horas? Sí, sí, tuve un momento complicado, perdí a mi hermana y bueno, pero fue la semillita y el lanzamiento fue a partir de conversaciones con ella porque era una persona de consulta. Qué belleza lo que dice. Una persona de consulta para mí y fue la primera que me dijo hace un año tenés que salir y bueno, fue uno de los temas que la verdad movió movió el eje y fue algo que la verdad voy a dejar todo en la cancha porque es una motivación que tengo. A mí me pareció lo mismo, a mí me pasó lo mismo con mi hermano antes de que falleciera, hasta un año antes más o menos de que se enfermara era de los que me impulsaba que me dedicara un rato al periodismo porque él también no entendía que me iba a ver bien. Después de ella estando enfermo yo me quería quedar con él y no hacer radio y él me decía andate para la radio que me voy a escuchar si no, muchacho. Y hay algunos temas que los voy a meter en la campaña como te decía que son temas que ella me metió en los temas. El fideicomiso de alto costo. Ella porque los pudo cubrir gracias a Dios porque había trabajado un montón de años afuera y porque en Italia la medicina es otra pero sí me preocupan los que quedan por el camino. Hasta estuve atrás de temas que quiero meter en la intendencia como es el Club del Gato de la Fundación Clarita Perenbao que lo conversé con Daniela. Un tema que digo hoy hay cierta gente que no tiene cómo llegar a ciertas cosas entonces si nosotros desde este lado podemos poner un granito de arena. Vengan ponernos desde este lado. Usted sabe que es obligación del sistema dar respuesta, ¿verdad? Pero a veces algunos pueden pensar es un... Hay pocas personas afectadas entonces no ingresan en ese sistema que voy a gastar dinero hay pocas personas bueno, pero ahí a mí no me importa yo en esos temas quiero entrar quiero meterme y quiero dar una mano y después que doy una mano en esos temas bueno, ahí me voy a sentir satisfecho no va a ser digo si bien quiero que me vaya bien y voy a apostar a ganador yo con que alguna de las propuestas que tengo se lleven a cabo yo me voy a sentir ganador. Es una renovación a pesar de Marcos Pérez 15 años plebiscitándose es un hombre joven un profesional joven Macarena Rubio tiene muchos años de gestión ahora también con el pájaro enciso dentro de la intendencia pero como candidata política es noven lo de barrera que me decía lo de carrera que me decía usted es joven usted es joven la agrupación Manuel Oribe muestra nuevamente la reconversión de edades en cuanto a autoridades y promulga esto de nuevas generaciones yo pienso que sí y a su vez estoy viendo ya generaciones que vivimos en la edición de jóvenes que ya tienen que prepararse porque el recambio es inminente yo soy de la idea que después de cierta edad el político se tiene que ir para la casa y lo digo dentro del partido nacional que tiene dinosaurios que tiene gente obviamente que está hace 25 años en la vuelta y que tiene 70 años y si no vamos creen un club de consulta a darle un horario y dejen venir las generaciones nuevas que vienen con fuerza con ganas con ideas y creo que eso es lo que Uruguay va a tener que lograr porque no puede ser que que mires el parlamento y gente de 80 años no ya está creemos un club de ex y vamos a tenerlo honorario de consulta y dejemos gente nueva la prueba está mirá países de primer mundo a esa edad no se llega Álvaro algunos de los jóvenes prominentes que salieron de esta última elección lo van a acompañar si lo vamos a presentar también como corresponde en el lanzamiento del 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 6 digo hay uno que obviamente ya se sabe que es la lista de de Joaquín Dos Santos y esa gente que como también el padre va a estar con nosotros y así un pilar apoyándonos y acompañándonos y recorriendo con su sabiduría su hijo con toda su lista también va a estar acompañando como así también tenemos de las otras de todas las otras listas tenemos dirigentes que también van a estar con nosotros porque obviamente una elección interna después se van dividiendo no actúan todos como bloque y es lo que está pasando ninguna de las listas que estaban en ese momento van a ir como bloque para un lado para el otro están ya después que termine la elección interna un poco se divide agradezco profundamente su llegada de rompecabezas yo te agradezco un placer tenerlo de verdad te agradezco a vos Fabricio porque la verdad yo también como periodista tengo la necesidad de generaciones nuevas que quiero escuchar y desarrollarme y que me escuchen y nos desarrollemos y yo pueda preguntar y reciba respuestas diferentes a las que se repiten diariamente con una cantidad de figuras políticas que son los mismos estoy un poquito cansado como periodista debo confesarle de revisar hacer una invitación política y mirar el abanico y descubrir que hace muchísimo tiempo se repiten las mismas caras y no encuentro yo la motivación para que la gente se prenda a descubrir cosas nuevas entonces también es necesario para nuestro sistema el periodístico la renovación y las figuras nuevas para charlar de cosas nuevas yo te agradezco Fabricio vamos a seguir viñando porque te vamos a seguir o te vamos a molestar y ya capaz que las próximas veces venimos con parte del equipo ya cuando estemos lanzados y también para la invitación cuando tengamos bien la fecha confirmada y más los detalles y siempre es lindo tener una entrevista un poco profunda porque está bueno yo siempre digo me podrán querer o no pero yo me muestro tal cual soy no es que voy a venir acá a mostrar a alguien que no soy capaz que vos no me querés o aquel no me quiere porque soy lo que soy pero es lo que intento transmitir lo que soy nada más un placer saludos a su familia a su padre y a su madre se han dado y siempre te están mandando saludos porque tienen un aprecio muy grande tengo un respeto tremeundo por sus padres se conocen hace 40 años sí, sí, sí pero son referentes para mi generación de conocimientos políticos indudablemente ambos padre y madre suyo bueno, muchas gracias tengo muchos tengo a algunos veteranos que son referentes para mí los miro actuar y hablar y expresarse y ellos lo saben el aprecio mío también es admiración bueno, muchas gracias Fabricio nuevamente un gusto por tenerlo gracias nos vamos nos reencontramos mañana mañana viernes es día de juegos de obsequio viene la gente del partido de la gente antes de las 12 del mediodía a estar unos 30 minutos con nosotros con unos planteos viene la Edil Alejandra Faciolo y a las 12, 12 y cuarto comenzamos a jugar como todos los viernes un gusto tenerte como siempre siempre